Amigos, bienvenidos a Monción, la tierra del Cazabe. Este es nuestro primer video de muchos, donde vamos a explorar los hermosos campos y la naturaleza de la República Dominicana en este segundo viaje del 2024. Hoy nos encontramos en Monción, una localidad rica en historia y cultura. Situada en la provincia de Santiago Rodríguez, este pintoresco pueblo se encuentra a aproximadamente 75 kilómetros de San José de las Matas, un trayecto que nos lleva a través de impresionantes paisajes montañosos. Mientras avanzamos por el rubio, observamos áreas con deforestación avanzada, un triste recordatorio del impacto ambiental. Sin embargo, al acercarnos a Monción, el paisaje comienza a transformarse. La vegetación se vuelve más densa y exuberante, dándonos un rayo de esperanza para el futuro de la conservación. En los próximos videos nos adentraremos en los campos de Durán, las Mesetas y la Leonor, explorando más a fondo la belleza rural de esta región. Mantente atento y no te pierdas nuestras próximas aventuras. Pero antes de continuar, quiero contarles sobre un concurso especial que tenemos en este video. Hemos escondido una palabra clave en alguna parte del video. Y el primero o la primera en encontrarla y escribirla en los comentarios, ganará dos boletos para la próxima fiesta profunda de la Fundación Rincón de Piedras Unidos, en el Royal India Palace, Queens, New York. Este evento contará con la música del grupo The Legend y el popular grupo The Ahora. El 16 de noviembre, desde las 8 p.m. hasta las 3 de la mañana. Será una fiesta inolvidable. Gracias a esta fundación, se estarán apoyando varios proyectos de Juan de Dios en la tierra, como la construcción de un nuevo hogar para la familia Morán Espinal y el proyecto de permacultura RD, que trabaja en el rescate de ríos y arroyos afectado por la deforestación masiva. Y recuerden, al final de este video tenemos los bloopers para que se rían con nosotros de nuestros errores. ¡Me dicen! ¡No! ¡Soy el marido de mi contabilidad! ¡Vamos, vamos, vamos! Buenos días amigos, están listos para una nueva aventura aquí por los campos de la República Dominicana. Soy Juan de Dios Collado, de Juan de Dios en la tierra, y hoy me acompañan aquí Apolinar Collado y Rafael Collado. Estamos al amanecer, son las 6 de la mañana, aquí en Monción. Ahora vamos a poner a nuestro querido Lolo a volar por encima de Monción. ¡Llévatelo, Lolo! En un rincón de mi país está mi pueblo Debió crecer y junto a él forjé mis sueños Me dio su amor y bajo el sol alcé mi vuelo Y hoy quiero volver a ti, mi pueblo Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Monción no es solo conocido por ser la tierra del Cazabe, sino también por su presa, la cual ha jugado un papel importante en el desarrollo de la región. Pero ¿qué tanto ha beneficiado realmente a la comunidad? Conversaremos con la gente local para saber más sobre su impacto. Monción es también uno de los principales productores de Cazabe en el país Un alimento que se remonta a los tiempos de los taínos, quienes lo desarrollaron a partir de la yuca Con el paso de los siglos, esta tradición ha evolucionado hasta convertirse en una parte esencial de la gastronomía dominicana De leche y miel, de gente fiel y de veleros Dormido al mar parece soñar mi pequeño pueblo Y hoy quiero volver a ti, mi pueblo Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío Pueblo mío Ahora estamos en el corazón de Monción Y vamos a hablar con algunas personas Para que nos cuenten cómo es la vida aquí En este pintoresco pueblo de la sierra Acompáñenme ¡Gracias! ¡Gracias! Pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío Pueblo mío ¡Gracias! Pueblo mío Pueblo mío Porque ya tenemos hambre y deseo de un cafecito bien rico aquí en Monción Seguimos después de comer algo Saludos, ¿cómo es su nombre? Seferino Antonio Rodríguez ¿Y es de aquí de Monción? De aquí de Monción Nacido y criado ¿Qué es lo que más le gusta de Monción? Bueno, Monción tiene muchas cosas buenas, bonitas Si hubiera alguien que se dispusiera a poner la marea Porque aquí tiene la presa Que es el paisaje más lindo que yo creo que ya por aquí habría Aquí hay mucha industria de cazabes, muchas cosas de valores Pero aquí a través del tiempo se ha quedado así Y de fuera viene y se aprovecha de todo lo de aquí Y aquí no tiene producción de nada ¿Y la presa le ha hecho de bien a Monción? Por un lado es bien Porque es un beneficio de la luz, que el agua sale de ahí ¿Le han dado agua a usted de ahí? A nosotros no Aquí lo ha cogido es grande Los grandes son los que están recibiendo dentro de la presa O sea, aquí hay un... ¿A qué hay problema de agua todavía? Sí, ahora también hacen un agueducto nuevo Porque aquí el agua viene cada ocho días Por el sector que la manda O sea, que ustedes tienen una presa ahí mismo, pegadito Y no le dan agua ya Y se sufre de agua ¡Guau! La línea tiene mejor agua que nosotros Porque la línea y el agua está directa ¿Es la agua que le llega a ustedes de la presa? De la presa Y aún así entonces solo cada ocho días Cada ocho días Porque es por ese sector que la... ¿Y qué excusa le dan? ¿Ustedes permitieron esa presa? ¿No le prometieron agua a ustedes? Agua permanente, agua y luz Permanente, que no iba a faltar nada ¿Qué va? ¿Y la luz se la cobran como quieran? Sí, sí Ah, ok, ok ¿Y a qué se dedica usted? Yo, yo ahora mismo no estoy trabajando en nada Si no... Me han hecho... Curricul para ponerme a trabajar Y que no se había podido hacer nada Estamos en espera De que ahora ya sé que va a haber un cambio de... De trabajador y cosas O ver si... ¿Taré consigo ahí? No, ok Bueno, muchas gracias por su tiempo Dígame, ¿cuál es su nombre? Monsecún de Pinal, Lugo ¿Y es de Monción? De Monción, aquí en la que es Monción ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de Monción? Aquí en Monción, ahora me meto, no hay nada, nada El agua adulto, como estamos lamentando hoy Eso es un caos Aquí sabes venir al agua Hay partes que sabes durar hasta... Veinticinco días Sin venir a un servicio de agua Pero que ustedes tienen una presa ahí pegadito Y ustedes, ¿cómo es que no tienen agua? Ah, pues tú ves que... No sé si es que el pueblo está demasiado grande Y otra persona me estaba diciendo Que a ustedes le prometieron agua Para permitir esa presa Y no le han cumplido con eso Nunca la vida ha cumplido con eso ¿Y le han dado electricidad gratis o no? No, hay que pagar aquí en el pueblo Aquí en Monción no hay energía gratis No hay en ninguno país ¿Qué beneficio ustedes han tenido de la presa? Bueno, aquí nosotros digamos que aquí hay poco beneficio Porque en muchos pueblos que hay Yo conozco a Dios parte Que la energía eléctrica Se la regala al Estado Al pueblo Porque es demasiado Que le dañan Y aquí no le dan nada Que hay que apagarle Aquí uno a lo mejor le mochan la luz La presa se ve en situación crítica A veces en tiempos de sequía ¿Se ve nivel bajo la presa? ¿O siempre ha tenido buena? Ella baja mucho el agua en nivel Pero siempre da energía Ok ¿Y por qué hay tanta deforestación Al heredador de la presa? Bueno viejo Eso... No sé decirle Porque aquí vea La sierra está acabando Con la Habana de los Pinos Que nosotros hicimos un paro Y todavía Ahora que sacan Pinos Que nosotros pensábamos Que eso no se iba a hacer Sucediendo Sacando los Pinos O sea que el Ministerio del Medio Ambiente No existe aquí Ellos están en medio ambiente Pero Usted sabe que Hay uno más grande que el otro Que el grande se come chiquito Lo que buscan es beneficio entonces Así es lo mismo Muchas gracias por ese tiempo Bueno señores Ya hemos entrevistado dos personas aquí En Monción Queremos siempre tratar De tener las opiniones De lo que está bien De lo que está mal De la gente que vive En estos lugares Porque ellos son los que conocen En verdad los problemas Y ustedes saben Que yo soy un amante De la naturaleza Yo digo que soy ambientalista Con sentido común Porque sabemos que la deforestación Es algo que no le conviene A ningún país Y me da tristeza Mirar que Por toda parte Que voy en la República Dominicana Y especialmente Toda esta zona Del lado de Monción Del lado de Rubio San José de las Matas Siempre vemos Siempre vemos ese mismo problema Que el Ministerio del Medio Ambiente Como que no hace su trabajo O el trabajo Que ellos han adoptado Como de sí mismos Es el trabajo De escoger sobornos Parece Para no proteger El medio ambiente Sino que protegen Los beneficios personales De ellos Y no estoy hablando De todos los oficiales Que trabajan Para el Ministerio del Medio Ambiente Sino quizás Las personas De altos rangos Que ellos son Los que están haciendo Un mal trabajo Porque hay mucha gente Ambientalista Estoy seguro En el Ministerio del Medio Ambiente Que quisieran Hacer un buen trabajo Señores Estamos aquí En Monción En la ruta Del Cazave Como Monción Se conoce Como una zona Cazavera Vamos a pararnos Aquí En esta En esta Cazavera Para ver Si podemos encontrar Alguien Que nos explique El proceso Un poquito Unos minutos Para todos ustedes Que les gusta Tanto el Cazave Como buen dominicano Seguimos El Cazave Uno de los alimentos Más antiguos De la región Fue introducido Por los Taínos Quienes aprendieron A procesar La yuca Para crear Este pan tradicional Aunque no logramos Ver el proceso De fabricación En la ruta Del Cazave Porque estaba cerrada El legado cultural De este alimento Sigue presente Y es una parte Importante De la historia De monción Los Taínos Fueron los primeros En cultivar Y procesar La yuca Para hacer Cazave Un alimento Que le permitía Sobrevivir Largas temporadas Sin acceso A otros recursos Hoy Esta tradición Sigue viva En monción Donde el Cazave Es un orgullo Y una fuente De sustento Para muchas familias Gracias por ver el video Buenos amigos Llegamos al final De este recorrido Por monción Y sus campos Como la Leonor Durán Y las Mesetas Esperamos que hayan disfrutado De este recorrido Y esperamos traerles Más contenido Muy pronto De otras zonas Como Constanza Jarabacoa Juncalito Jamaua El Norte Y ese bello Río Partido Así que sigan Sintonizados Con el canal Juan de Dios En la Tierra Le damos la gracia A nuestros compañeros Aquí A mi amigo Apolinar Collado Y Rafael El más lindo De Rincón de Piedra Yo le estaba preguntando A Rafael Yo le estaba preguntando A Rafael Que por qué Él se cree Ese cuento De que él es El más lindo De Rincón de Piedra Y cuál fue su respuesta Es que yo me veo En los espejos Yo cojo un espejo ahí Y me río Este y el otro Y cuando salgo de ahí Dos soles Lindo El más lindo De Rincón de Piedra Bueno señores Tiene un autoestima Muy alto El hombre El más lindo De Rincón de Piedra Entonces Muchísimas gracias A todos Seguimos Y hasta la próxima Nos despedimos Desde Monción La ruta del Cazave Y le pedimos disculpas Que no había nadie Para entrevistar O no estaba funcionando La cazavera Y día de hoy Ya no tenemos más tiempo Pero será La próxima Muchísimas gracias Y síganos En Juan de Dios En la Tierra Adiós Y ahora Los bloopers Para sanar El corazón Bueno señores Llegamos al final De este recorrido Por Monción Y los campos De Monción Como La Leonora No la Leonora La Leonora Durán Y la Peseta Estamos al amanecer Son las 6 de la mañana Aquí en Monción Monción Que es lo que usted dice Que es más lindo Es más lindo Y cómo Usted se cree Se cuente No Yo no me lo creo Pero adrojo Con un espejo así Y está el culo Que es un espejo Usted sería lindo Ese va a salir también En los bloopers Dígame usted algo así ¿Qué le pareció La ruta de hoy? ¿Le gustó? Me gustó la ruta de hoy Porque los trabajos Quedaron hechos Vea la cámara No vea el micrófono No ¿Cómo le gustó hoy la cosa? A mí me encantó Porque todo lo que El señor hizo Quedó bien hecho ¿Quién ha dicho Que Dios hace cosas malas? Mi nombre es Rafael Antonio Collado Y vive en Rincón de Piedra Vivo 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 en Rincón de Piedra Señor Diga a ver Mi nombre es Rafael Antonio Collado Soy más lindo de Rincón de Piedra Somos Rincón de Piedra Mi nombre es Rafael Antonio Collado Se frenó Otra vez Otra vez A la una A la dos Y a la tres Déjame ver la primera Me dicen Rafael Antonio Collado No, no, no Mi nombre es Rafael Antonio Collado Soy el más lindo de Rincón de Piedra Y somos Rincón de Piedra Estas Unidas Mi nombre es Rafael Antonio Collado Me dicen No 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 Vamos, vamos Mi nombre es Rafael Antonio Collado Me dicen El lindo Soy No 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 Porque usted tiene que decir Si usted dice Soy Usted está seguro O sea A la una A la dos A la tres Mi nombre es Rafael Antonio Collado Me dice Mi nombre es Rafael Antonio Collado Me dice Soy el más lindo Ya Lo No Soy el más lindo de Piedra Vea, vea Mi nombre es Rafael Antonio Collado Soy el más lindo de Rincón de Piedra Y somos Rincón de Piedra Mi nombre es Rafael Antonio Collado Soy el más lindo de Rincón de Piedra Que soy yo Yo Y somos Rincón de Piedra Unidos Escúchalo Escúchalo Buenos amigos Ha sido un placer mostrarle un poco de mención y su historia Pero esto es solo el principio En nuestro próximo video exploraremos a Durán Otro campo maravilloso de monción No se pierdan la próxima aventura No se pierdan la próxima vez No 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 Gracias por ver el video.